¡Hola! ¿Cómo están mis queridos seguidores? El día de hoy hablaremos de... Así es, esa mamá de es. El día de hoy hablaremos de esos tipos de videojuegos. Existen diferentes tipos de consolas como... Xbox 360, Wii U, Playstation 4... Que digan, ¡PlayStation pues! Xbox, hay un chingo de Playstation, no me culpen. Hay dos Xbox, bueno... ¡Cuatro Xbox! ¡Qué pedo! Y solo una Wii. Por años hemos pasado por la Nintendo, la Super Nintendo, los Game Boy Advance, las consolas portátiles, incluso hasta PSP... Hasta PSP, hasta Playstation, hizo una consola portátil. Y fue un gran placa, como la Playstation Vita... Un mencita. Por ejemplo, aquí tenemos un control del Xbox 60. Y no tiene que ver, porque soy un menso. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Pfff! Ok, déjame verme un interés. Este es un control de Wii. ¡Pfff! 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 Y yo antes tenía una consola de Xbox 360! Y no me puede suceder, porque se me quebró la maldita Xbox. Así es. Así, de repente, de la nada, se me cayó. Y ahí terminó la Xbox. ¡Pfff! 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 Triste y sólida, güey. ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Maldita sea! ¡Obama! ¡No, no me ven dinero! ¡Maldito! ¡Donald Trump! ¡Dame... ¡Dólares! ¡Money, money, money! ¡Jajaja! ¡Money, money, money! ¡Al fin! Esta que dejara... ¡Se fue al pasado! ¡Ahora vamos de otra cosa! ¡Los videojuegos! ¡Los videojuegos! ¡Sono estas chineritas! ¡Halo! ¡Kine Campangers! ¡Sepa qué es esto! ¡Y este es... ¡Mine Club! ¡En fin! ¡Una espineja! Y creo que no debéis de aventarlos. ¡Vuelvo en un minuto! ¡Ka-pau! ¡Puu! ¡Jeje! ¡Ya sé! Soy un estúpido. Soy un gran estúpido. En fin. Son unas chineritas. Como... ¡Pósters! Los amo. Simplemente... En conclusión, los videojuegos son... Así es. Son entretenidos. Divertidos. Y yo me considero un gamer. Así que... Les diré a continuación... Un... Un videojuego... Un videojuego... Que me encanta. Que lo adoro. Que lo quiero... Pesar... Enfrente... De mi. ¡Ay! Un videojuego... Un videojuego... Y... Entonces... Les digo cuál es. Sonó como una botanita disparando. Pero en fin... ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Paf! ¡GTA-5! ¡La mala bellecidad de GTA-5, carajo! Es... Lo mejor GTA-5 que ha pasado. ¡De muerte! ¡Caca, caca, caca! Hay jugadores del primero... Hasta el quinto. Que es... Quinta... Vez... Y adivinen qué. El punto GTA-5... Lo... 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 En donde lo tenía. Lo tenía. Pero la maraviciosidad... Anoten eso. Maraviciosidad. La maraviosidad... Me mandaron del cielo... ¡Un puño en mi cara! ¡Así es! Me tiraron el... Valtito Xbox 360. Bueno, no me lo tiraron. Se me cayó. En fin. Se me cayó el Xbox. ¿Y saben qué pasó? ¡Catapum! 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 GTA-5. ¡Se fue al chorizo! ¡Se fue al chorizo GTA-5! Fue al chorizo. Y en conclusión... Los juegos son... Divertidamente... Chilos. Pero... Demasiado caros. Piénselo. Tengo... La consola. El control extra. Para poder jugar con un amigo. Un videojuego. Aparte. Porque si... El control... Si el videojuego que viene con la consola... No te gusta. O sea... ¿Por qué no tienen a consolas personalizadas? En fin. Yo me considero un gamer. Juego para... Juego para... Juego Jif of War. Juego... Un chingo de cosas. Un chingo de cosas. Incluso... Tengo un chingo de poste. ¿Quieren verlos? Vamos a verlos. Miren. Jif of War. Así es. Admiren esta maravillosidad. Jif of Wars. Y... Mi anime favorito. Tengo un video personalizado para... Así es. El anime. Y... Van a decir que soy gay, pero... Me encanta esta serie de televisión. Miraculous. Las aventuras de Ladybug y Catmua. Incluso lo tengo firmado ahí, mira. Para Gael con mucho amor, Jessica Angel es la que hace la voz de Ladybug. Y Gael te mando un cataclismo. O sea que me quiso matar el maldito Tommy Rojas. Tomás Rojas. Así que... De mi serie favorita, Dragon Ball. Y estos son los últimos. En conclusión, los juegos son... Un escape de la realidad. Inusualmente. O sea que... Nos dan un escape... Divertido para otro mundo. Así que podemos jugar libremente como nosotros queramos. Espero... Si te gustó el video, dame un suculento like. Un grandioso like. Y si no te gustó... Dame un dislike. Yo sé. Sé que no te gustó. Pero... Lo hice con mi pasión. Nos vemos para la próxima. Chau. Un saludo. De seguiremos. Gracias.